¿Ves a explicar? Yo no tengo mamita, ¿no? Todos son normales, o sea, Jiu-Jitsu, Jardin, 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 pero ellos son armas. Y nunca quiero aprender nada de ella. Porque dicen, yo nunca voy a querer matar a quien es vivo. Y nada más está molesta por eso. No. Oye, si esto es el día de tener ropa, me estarás haciendo. Seguro que este es un evento para... Que puedan ser un grupo de gente. Porque... ...es un grupo de gente. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Este es el momento es el que me ha gustado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!